Hola buen día a todos, hoy les traigo la cuarta parte de Iron Man en el Fenlien, bueno tomen sus armaduras y acompáñenme en esta aventura. Y bueno tomen sus armaduras, pues de que Tony visitara a los chicos, este iría a caminar un rato, Harvey sasme un favor y mandala a Mark 5, si señor, así la armadura llegaría y tomaría forma de un maletín, que tiene planeado a ser ahora señor? Simplemente esperar a que nada malo le pase a Lucy, en ese momento Couta llamaría a Tony, Tony Lucy salió de la casa por favor ayudanos a encontrarla, si claro, así Tony se pondría la armadura y alzaría vuelo para encontrarla, así mientras volaba este vería a unos soldados rodeando a Lucy, así este aterrizaría, ¿qué? ¿qué estás haciendo tú aquí? Así Tony vería a Nana que se estaba desangrando, no puedo dejarte un rato sola porque causas una masacre diría Tony mientras cauterizaba las heridas de Nana, Tony Stark apartece de ella, no puedo hacer eso ya que si lo hago la mataran ¿verdad? Ese es la misión para eso nos entrenaron y tengo entendido que nosotros lo llamamos para que usted capturara y matara a Lucy, si, para eso me llamaron pero no es lo que un héroe hace, usted no es ningún héroe si ayuda a un villano, me arrepentiré de esto, así Tony tomaría de la mano a Lucy y alzaría vuelo, los dos escapando, papá ¿quién era ese sujeto? Es un maldito traidor, mientras tanto Tony y Lucy irían caminando y se encontrarían con Yuka, así esta correría hacia Tony, gracias por encontrarla Tony, no hay de que pero tengo que pedirles algo, ¿qué cosa? Me quedaré con ustedes un tiempo y cuidaré a Lucy para que nada le pase, si, no hay problema al fin y al cabo necesitamos a un hombre en la casa, mientras tanto con Kota, este iría a recoger a Mayu al hospital, y la invitaría a cenar así Yuka les daría la bienvenida, y le dirá que Tony encontró a Lucy y que se quedara un tiempo, vaya al menos tendré ayuda dijo Kota y donde está Tony, está trabajando en el patio, al parecer es mecánico o algo así, así todo pasaría como la historia original con los chicos, mientras tanto con el señor Kurama este le daría la noticia al señor Kakusawa de lo que pasó con Nana y Lucy, y al parecer Tony Stark nos ha traicionado, ya veo pero no podemos distraernos en un imbécil como Tony, debemos seguir adelante, bueno chicos hasta aquí la parte 4 luego subiré la parte 5, nos vemos.